En ese sentido decir que acorde a lo que decidimos en la ejecutiva de hace hoy una semana, el lunes el Partido Socialista ha estado en esa comisión negociadora reuniéndose y también con previas llamadas telefónicas, pero también con reuniones físicas, personales, con todos los partidos que tienen representación parlamentaria, es decir, lo hemos hecho con Coalición Canaria, con el Partido Popular, con Nueva Canaria, con la Grupo Socialista Gomera, con la Grupo Socialista Herreña Independiente, con todas menos con Vox, porque como dijimos, íbamos a reunirnos con todos menos con Vox. Concluidas estas reuniones, que han sido en buen tono, en un ambiente acorde a lo que es las normas del Parlamento, hemos de concluir que, salvo que haya algo imprevisto, que no se espera, el pacto que se va a dar en Canarias, que a esta hora tiene 35 diputados, y les recuerdo que para conseguir un presidente ser investido necesitan primera votación, mayoría absoluta, que son 36, pero en estos momentos, y repito, salvo imprevisto, que no se espera, el pacto será el de Partido Popular, Coalición Canaria y la agrupación Herreña Independiente, que suma a esta hora 35 diputados. Como saben, se está procediendo al voto del externo, el voto será, y también el recuento de las actas, así que habrá que esperar, creo que a últimas horas de la noche, para saber si finalmente es 35, si se modifica este número. Sí tengo que decir que con 35 diputados, no hay investidura del presidente en la primera votación, exige sean 36. Y bien, diciendo que han sido amables estas reuniones, y percatados de que hay una voluntad por parte de otros partidos políticos de conformar mayoría, hay que concluir con claridad que quienes la conforman no han ganado las elecciones en Canarias. Y creo que aquí es importante hacer énfasis en lo siguiente, porque es reproducir la voluntad mayoritaria de los canarios y canarias. Los canarios y canarias han votado en segunda ocasión, y después del renovado Estatuto de Autonomía del año 2018, en la lista regional a quienes se presentaban, nos presentábamos con la voluntad de ser presidentes de Canarias. Ahí estaban los candidatos a presidentes del Partido Socialista, de Coalición Canaria, de Nueva Canaria o del Partido Popular. Muy bien, los resultados son elocuentes. La diferencia entre los votos que me han dado los canarios a presidir Canarias, frente al resto de los diputados, es tremenda. Es más, si lo comparamos con quien presumiblemente va a ser presidente de Canarias, la diferencia es de 166.000 votos. Los canarios en esa lista regional han optado para que el presidente sea en primer lugar Ángel Víctor Torres y en tercer lugar, Fernando Clavijo, que parece va a ser el presidente de Canarias. La diferencia es 285.000 votos a la candidatura que yo encabezaba, frente a los 167.000 que encabezaba por Coalición Canaria Fernando Clavijo. Y por tanto, creo que es necesario que hagamos una reflexión de la ley electoral, porque debe reproducir el sentir mayoritario de las canarias y los canarios, que fue, sin duda, un acierto a la modificación de la ley electoral del año 18, hartamente perseguida y fracasada en otras ocasiones, pero que, indudablemente, exige una revisión y una actualización, porque estamos ante datos donde, repito, no se está respetando, entiendo la voluntad mayoritaria, siendo legítima, expresada en las juznas por quienes votaban, a quien quería que fuera presidente de Canarias. Y por tanto, nosotros, desde el Partido Socialista, principal fuerza en el Parlamento, haremos los planteamientos a la futura legislatura para intentar conseguir el que el resultado de la voluntad expresada para la presidencia por parte de los electores se acerque a lo que finalmente sea lo que apruebe el Parlamento canario. Junto a ello, también decir que hemos tenido, además de esas reuniones, otras que lo hemos trasladado con las secretarías insulares. Y en ese sentido, decir que ya está convocada para mañana una rueda de prensa en la que anunciaremos el pacto entre el Partido Socialista de Fuerteventura y Coalición Canaria de Fuerteventura en las instituciones de la isla más obrera en la que sumamos mayoría absoluta. Quiero trasladar que ese acuerdo tiene el respaldo, el aval y el apoyo de toda la dirección regional. Por lo tanto, sí se lo hemos comunicado hoy al secretario insular, Blas Acosta, que mañana va a comparecer en esa rueda de prensa. Junto a ello, también decir que va a haber una nueva ejecutiva esta semana, va a ser el día jueves, en el que plantearemos también ante el proceso orgánico y las elecciones generales, las distintas propuestas que emanen de las asambleas y también de la propia ejecutiva, porque habrá un comité federal, este sábado al que asistiré, en el que se van a aprobar también las listas para las elecciones generales, que entiendo van a ser muy importantes, porque nos vamos a jugar un modelo de gobierno para nuestro país y es aquel en el que se sigan defendiendo los derechos conseguidos o el retroceso de otras políticas que son absolutamente distintas a las que ha llevado hacia adelante el gobierno de progreso de España y también el gobierno de progreso de Canarias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!